¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡López! Se encuentra con la pelota Agarra, paga el disparo Rampe la red Y dice que el partido al minuto 9 Está con el triunfo del equipo De Petrolero Apareció por ahí el número 10 El Brian López para decir Estoy presente Ahí sale Camilo Ríos Dueño de la pelota Pasó la media cancha Abre para Rosso Rosso que la tiene Engancha La mete para el medio Camilo Ríos ¡Ahhh! Con el defensor Tuvo que exigirse El portero Funes Para quedar con la pelota Y decir Aquí estoy presente El barba Portero del equipo de esbol Camilo Clavete para el medio Por donde está Eliseo Ramos Eliseo que ya levantó Las parabólicas Y agarra Le pone la pelota para Rosso Rosso, Rosso Y te lo canta ¡Gol! ¡Gol! ¡Digo ya Rosso Que agarró! Lido pase Del jugador Ramos Para capitalizar La jugada La salida De Álvaro Funes Agarra la toca Por abajo La manda Adentro Y la pelota termina Abrazándose con los peolines 2 a 0 Gana Petro Leva Esbol En el área del equipo de esbol Va a sacar Rosso El centro Se lo canta García Las manos de Funes Que agarra Termina gateando Por allá Y se encuentra Con la pelota ¡Gol! Nada Todo anulado Todo parado No se abrace No festeje No lo grite Porque había posición adelantada Tiene para sacar el centro No prefiere con Castillón Castillón saca el centro Pelota arriba ¡Gol! ¡Gol! El dueño del área El fantasma del área Llegó para poner el tejazo Hacer el cuerpo para atrás Meterla al mochazo Y terminarla Mandándola adentro De las mallas En el escenario deportivo Del estadio provincial de Yacuiba El jugador Augusto Andaberri Aquí José Luis Total Sencillez cabecé Ni siquiera fuerte el balón Y convierte el tanto Tercer tanto del partido Olimpia Petrolero 3 Esbol 0 La tiene Camilo 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 Que el de Camilo La mete para Augusto ¡Gol! 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 El fantasma del área Gomilo Río Le entrega la pelota Se la sirve Para esperar el bote Sacar el garrotazo Mandarla adentro Descarlo floquito Por ahí Al portero Álvaro Funes Y ahora Minuto 37 Decimos que el partido Está 4 a 0 Está 4 a 0 señores Para Petrolero La mete para el medio ¿Por dónde está López? López Que se la aguanta Se la pinta Y ahora te lo puede cantar García 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 Las manos de Cune ¡Gol! ¡Gol! El fantasma del área Y llegó Augusto 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 Andaberri El jugador Que sigue marcando Sigue festejando Sigue dando alegría Para mandarla adentro Y decir que esto está 5 5 a 0 Gana el equipo Olimpio Petrolero Augusto Andaberri Llega el minuto 42 Ramos Y lo habilita Galeán Tapia Y se mete Te lo puedo cantar Llega No lo puede levantar La tiene Tapia La mete Tapia ¡Gol! ¡Gol! John García apareció Después del pase Y del desborde de Tapia Para mandarla adentro Y decir Que esto está 6 6 a 0 José Luis Ponete los guantes Arriba la pelota Cuidado Camilo Río ¡Gol! El capitán Camilo Camilo Río Que agarra Pone dirección al arco Y por ahí Castellón Que la acompañaba Dice que el partido Está en el minuto En el minuto 4 Del segundo tiempo 7 a 0 señores La tira Castellón La pellizca para arriba ¡Gol! Y qué calidad de gol La pellizcó por arriba Palo y adentro Gol de policía La manda a guardar Y decimos Que este partido Ya tiene un dueño Y un ganador De esta goleada Es Olimpia Petrolero Marca Castellón Y dice que el partido Está 8 a 0 señor Qué gran definición Ahí lo veo a Papayo Y ahí el número De 7 pelotas Arriba ¡Gol! Y tiene tacha De argentino Carlos Falchinela Llega y marca Su primer gol Con la polera Del equipo Y Petrolero Por las alturas También yo sé Que a desearle El SIA Ahí llega Le pone el mochazo Cambia la dirección A la pelota Y termina Adentro de los violines Esto está 9 a 0 Se viene Camilo Río Ahí la orden Funes está bien Para petado el SIA Ahí está Camilo ¡Gol! 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 ¡El capitán! Camilo Ríos Agarró Hizo otro gol De policía Palo ahí adentro Y esto dice Que está 10 queridos Edwin ¿Qué? La tiene Ricky Ricky que la cambia Galarza ¡Gol! 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 ¡Efraín Galarza! Solamente un minuto Dentro del campo de juego Ya sentencia y marca El décimo primer tanto Del compromiso En esta goleada Aumenta el marcador Ibraín Ibraín Galarza Señores Y te lo puedo cantar Que se viene Rosa Tres contra uno Tres contra uno Agarra Se la entrega Ricky 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 Que lo saca a pasear Al portero Ahora está Rosa ¡Gol! 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 El colombiano Llega para mandarla a guardar Para decir Aquí está y presente Y Señoras y señores El décimo segundo Tanto del compromiso Gana Gol Y gusta el equipo Del petrolero Se viene Enrique Vázquez Pasa por aquel sector ¡Gol! 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 Efraín Galarza Apareció después De una mano Que no la cobró Dio la ley De la mitad Que la pelota Termina alocándose Adentro de los piolines Y esto está Esto está Trece Trece a cero Minuto treinta y tres Del compromiso Gracias Luis La tiene el Efra El Efra se pone Primera, segunda y tercera Y se va Ahora sí es Ricky Vázquez Está Ricky Vázquez Ricky Vázquez Se mete al área Ahí la tiene Y saca el zapatazo ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ricky Vázquez Suena chapaco esto Pero está presente Ricky para agarrar Y decir que el décimo tercer gol Se ha marcado en esta goleada Décimo cuarto gol Se viene quitando goles Se viene quitando goles a Petrolero Sí, se viene quitando goles a Petrolero Sí, se viene quitando goles a Petrolero Cuarto gol La caricia Se la entrega para Falchinela Carlitos Falchinela Se la entrega para Marás Ahora sí Se viene López López, López, López Levanta Golazo ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! El Ryan López La acarició La paró La pensó Y le sacó el zapatazo Por arriba De Álvaro Funes Que estaba adelantado Y ahora no me diga Qué número es El décimo quinto gol Del partido 15 a 0 José Luis 15 a 0 Y mire justo Le iba a decir Que de los 16 jugadores Que han entrado en Petrolero 9 han marcado tanto Camilo Río se viene López, Camilo Río Te lo canto Camilo Augusto ¡Aaah! 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 ¡Gol! 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 Lo que faltaba en este partido Apareció Villalba No pueden hacer más goles Yo lo hago En mi propio arco Villalba se propieza con la pelota No lo pudo hacer Augusto Andaberry No lo pudo hacer Camilo Río Pero tuvo Villalba Para el autobol Quería convertir un tanto en gol Y se equivocaron de arco 16 16 goles a 0 Señoras y señores Goleado de por medio